El cultivo de aguacate obliga a un reto desde la corporación de Corpurabá para trabajar de la mano de los productores de este y establecer reglas claras en pro de que esta siembra sea ambientalmente sostenible. El municipio ahorrado por sus pendientes y por su localización tiene unas restricciones ambientales fuertes. Esas actividades productivas que están establecidas en el territorio, las que están llegando y las que se proyectan a compatibilizarlas con un uso del suelo adecuado. Hay una serie de requerimientos y condicionamientos no solo en términos de permiso sino también en compensación ambiental tanto en lo que respecta al aguacate como otro sector agrícola. La conservación de nuestros bosques naturales, la siembra de árboles nativos, la conservación de las cuencas, de los ríos, el buen uso de los desechos orgánicos que van saliendo. Sí, casualmente con estas normas, por eso necesitamos certificarnos. Al tener esa certificación nos obliga a mantener un equilibrio tanto ecológico como social. Dejen comprender que van a haber unas restricciones ambientales para que aquí podamos coexistir todos. Pues nadie quiere que este paraíso que es Urrao se convierta solamente en un valle de aguacates y que se pierda esa connotación de ecosistema estratégico que lo tiene el municipio intrínseco. Todo esto con qué fin? Pues el que haya un equilibrio del ecosistema en territorio urraeño y se pueda garantizar la permanencia de los recursos medioambientales para las futuras explotaciones agrarias. Partiendo pues del precedente de que se tiene que hacer una reclasificación de los usos del suelo de este municipio para que esta actividad se pueda desarrollar, que traiga desarrollo, pero desarrollo compatible con la conservación ambiental. Partiendo pues del suelo de este municipio.